Vamos a predisponernos a vivir con intensidad Esta que será la noche perfecta Donde habrán de conjugarse las emociones Los sentimientos y recuerdos Que despierta en cada uno de ustedes La voz más registrada de la Rioja Y hacer de este encuentro Un disco cargado de mágicas energías Que harán cantar y bailar a toda la Argentina Señoras, señores, chicas y muchachos 15 años de historia Resumido en este material en vivo Desde la ciudad de todos los santos de la nueva Rioja Aquí está, esto es El Suceso Cuando las manos tuyas Quieren tocar a las mías Cuando la realidad Se vuelve fantasía Cuando en un solo día Tengo la eternidad Y se se acompañar mi triste y soledad Y dice Y cuando te amo Cuando te amo No lo ves Cuando te amo Cuando te amo Cuando te amo Cuando te amo No lo ves Y cuando te amo Y cuando te amo No lo ves Cuando te amo Cuando te amo No lo ves Cuando te amo Cuando te amo No lo ves No lo ves Cuando te amo No lo ves Cuando te amo Te quiero tal y como eres Con todos tus defectos Con todas esas dudas Sobre mi Te quiero Te quiero Como nadie Que ha querido Te quiero Con el niño Que hay en mi Te quiero Tanto Que solo entre tus brazos Soy capaz De sentir amor Y solo una razón Te quiero Te quiero Y es todo lo que puedo Comprender Ay, te quiero Tanto Te busco En la penumbra Gris y gris De mi habitación Y sueño Con tener Tu corazón Lo que quiero Y es todo Y es todo lo que puedo Comprender Ay, te quiero Tanto Te busco En la penumbra Triste y gris De mi habitación Y sueño Con tener Tu corazón No te pares Frente a mi Con esa mirada Tan inviente Puedo entender Estreches de mente Soportar la falta De experiencia Pero no voy a aguantar Estreches de corazón No vuelvas a hablar así No rebajes esas relaciones Si vivimos de caricia Y besos No me digas Orgullos y traiciones Tantas cosas se dirán En la guerra del amor Las palabras son cuchillas Cuando las manejan Odios y pasiones Me estás mirando Y no haces nada Por comprender a nadie Excepto a ti O sea, no voy a aguantar Tú no puedes demostrar O sea, no voy a aguantar Estreches de corazón Y tu corazón Y tu corazón Y tu corazón Y tu corazón Estreches de corazón Estreches de corazón Demasiado triste Demasiado solo Pasó los días tan lejos de ti Del hombre que fue un día Solo quedan trozos Y un cuerpo en pena Que va por ahí Y mi mundo en vero Se derrumba Poco a poco Sé que te he perdido Lo debo admitir Y si te dañé Te juro Me arrepiento Yo cargaré mi culpabilidad Sé que no hay perdón Por tanto sufrimiento Pero en verdad Lo estoy pasando mal Aunque a veces Quiero ser indiferente Las horas sin ti Son una eternidad Te llevaste mi vida Mis sueños Mis ganas Mi todo Me has desgarrado El alma Es que sin ti Yo me pierdo La asfixión Me ahogo Se me esfuma La esperanza De que yo pueda Sin ti Sobrevivir Y de que yo pueda Sin ti Sobrevivir De todos modos Que te vaya bien De todos modos Te recordaré Y le pido a Dios Mantén en la fe Aunque no te vuelva a ver Te llevas de fin A mis sueños Mis ganas Mi todo Me has desgarrado El alma Te llevas de mi vida Mis sueños Mis ganas Mi todo Se me esfuma La esperanza Es que sin ti Yo me pierdo Mis ganas Mi todo Me has desgarrado El alma Es que una me ves encendida Atraviesa y sin pena Me has olvidar el pudor Mientras que la otra es más pura Princesa es la calma Tu sexo es hervido Que salva mi amor Las quiero conmigo Me siento tan solo Me siento tan solo Un abismo y ya no existo Un abismo y ya no existo Vivo confundido Perdiendo lo digno Por amar a dos Amar a dos Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que no existo En todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien Quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido Nunca te he escondido Nada Siempre me tuviste Cuando me necesitabas Nadie mejor que tú Sabrás Que di todo lo que pude Dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Me pierdo entre la nada Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas No Por más que busco No encuentro razones Por más que intento No puedo escapar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón No Oh no Oh no Oh no Oh no Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas No Y tú te vas Y tú te vas Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer Para que estés bien Se apagará el sol para que el tiempo amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Y llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Ya no sé qué hacer Para que estés bien Se apagar el sol para el tiempo amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada El suceso El suceso El suceso El suceso Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Oh 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 así, culpable o no, te quiero así, sin condición, y que te vieron, y no era yo, quien te abrazaba, la noche amor, y muero por ti, culpable o no, dicen de mi, que ciego soy, porque tenemos, la condición, de que me engañas, cuando no estoy, y hierve en la piel, cuando hay amor, se quiere así, culpable o no, y no me importa, que de ti me digan, que no eres fiel, que andas con él, seguiré así, que importa, no te quiero así, culpable o no, sigue me amando, así que si es mentira, soy muy feliz, pues te quiero así, culpable o no, no, culpable o no, culpable o no, pero por ti, culpable o no, dicen de mi, que ciego estoy, porque tenemos, la condición, de que me engañas, cuando no estoy, y hierve en la piel, cuando hay amor, se quiere así, culpable o no, y no me importa, que de ti me digan, que no eres fiel, que andas con él, seguiré así, que importa, no te quiero así, culpable o no, sí que me amando, así que si es mentira, soy muy feliz, pues te quiero así, culpable o no, culpable o no, buenos días corazón, hoy ya era de luna, beso de bisol, por la mañana, con la luz del sol, tus ojos brillan, y el amor estalla, entre ti y yo, mágica conversación, que nuestras manos hablen por los dos, amar temprano, amor madrugador, y que les ve como tu refleje, juntos o que no, quien habrá inventado el juego del amor, que cura la amargura sin dolor, dulces, buenos días, buenos días corazón, despiértate, mujer total, que está soplando un huracán sentimental, acércate, desayuno para dos, dulces, buenos días, buenos días corazón, dulces, buenos días, buenos días corazón, buenos días corazón, pequeña guerra, dulce rendición, por la mañana, por la mañana, con la luz del sol, tus ojos brillan, y el amor estalla, entre ti y yo, y él ha inventado el juego del amor, que cura la amargura sin dolor, dulces, buenos días, buenos días corazón, despiértate, mujer total, que está soplando un huracán sentimental, acércate, desayuno para dos, dulces, buenos días, buenos días corazón, dulces, buenos días, buenos días corazón, noche sobre tu piel mojada, temerse a mientras que mis manos te enredaban, noche sobre tu piel mojada, temerse a mientras que mis manos te enredaban, dulcemente apasionada, dulcemente apasionada, nos hicimos el amor sin pensar en nada, la claridad del verano, el mar que rompe con furia, el temor y el deseo de un día de lluvia, un beso de agua salada, un miserioso horizonte, una noche estrellada, te amo, te veras, te amo lo juro, te amo, te amo, te veras, y tú, te enamoraste lentamente, sin pensar que nada duraría eternamente, por mí, yo te amaría para siempre, pero fue el destino quien lo quiso diferente, ya no te amo, pequeño gran amor, solo un pequeño gran amor, nada más que eso, nada más, olvídate de ese nuestro pequeño gran amor, ahora que no sé qué decirte, ahora que no sé cómo dejarte, olvídate de ese nuestro pequeño gran amor, el suceso, el suceso, el suceso, el suceso, ROG Hisp carece de ese nuestro pequeño gran amor, regma a veces los tus87 mata, el suceso, el suceso, el suceso de otra pizza, ¡Sí, mami! ¡Arriba esa palma ayer! ¡Cumbia! Nuestro amor es así, y al hacerlo tú y yo, todo es más bonito Y en él se nos da, todo eso que está, y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar Un encuentro perfecto, el traje tuyo en mi pecho, nuestra ropa no va Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta Nuestras curvas se hallan, nuestras formas se tallan, en medida perfecta Ese amor de los dos, es locura que trae Ese sueño de paz, bonito por demás Y cuando nos besamos, a la mano olvidamos, la vida allá afuera Cada parte de ti, tiene forma ideal Y si estás junto a mí, coincidencia total De conca muy convexo, así es nuestro amor En el sexo ¡Sueño! ¡Más bueno! Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar Un encuentro perfecto, entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta Nuestro amor es así, para mí, como una receta Nuestro amor es así, para mí, como una receta Nuestro amor es así, para mi boca Y para ti y para mí, como una receta Y cuando nos besamos, a la mano olvidamos, la vida allá afuera Cada parte de ti tiene forma ideal Y si estás junto a mí, coincidencia total Dejo cabo y convexo, así es nuestro amor En el sexo Y esto sigue, sigue, sigue Arriba para usted Quiero decirte muy cerca al oído Lo que esa noche por ti había sentido Cuando pasaste tus labios Inmediatamente supe que era amor Yo solamente quería besarte Con toda mi alma poder abrazarte Y no dejar que te vayas de mi lado más Y si tú supieras que todo está cierto Sé que es pronto pero créeme no te miento Lo juro por Dios Sé que te amo, con toda mi alma te amo Me siento tan lleno, no puedo seguir sin tu amor Lo sé Es que te amo, te juro no miento Te amo, es lo más perfecto Te amo, te juro mi vida que siempre lo haré Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo... Hola, 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 hola Ay, bla, hola Quiero decirte muy cerca al oído lo que esa noche por ti había sentido Cuando posaste tus labios inmediatamente supe que era amor Yo solamente quería besarte con toda mi alma poder abrazarte Y no dejar que te vaya en mi lado más Y si tú supieras que todo esto es cierto, sé que es fruto pero créeme no te miento lo juro por Dios Sé que te amo con toda mi alma, te amo, me siento tan lleno no puedo seguir sin tu amor, lo sé Es que te amo, te juro no miento, te amo, es lo más perfecto, te amo, te juro mi vida que siempre lo haré Sé que te amo con toda mi alma, te amo, me siento tan lleno no puedo seguir sin tu amor, lo sé Es que te amo, te juro no miento, te amo, es lo más perfecto, te amo, te juro mi vida que siempre lo haré Y sigo amor, con la cubierta del suceso mami Arranca con el grito de todos en la noche Una mirada, una sonrisa me seduce a ser cómplice infiel Eres la mujer de mi amigo y no lo puedo creer Una llamada, alguna frase que insinúa sin comprometer Pero a la vez, me invitas algo más que un café Eres hermosa y me duele tener que negarme Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la pared me encuentro Acariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel Y despertándome en silencio Entre la espada y la pared me encuentro Como un ladrón es cierto que estoy preso Porque aunque nunca le engañe En pensamientos ya te amé Entre la espada y la pared Tú me enseñaste mujer Lo que es querer y el placer Esos momentos de amor Que hoy solo dejan dolor Tú me enseñaste a querer A refugiarme en tu piel Amando hasta amanecer Sin importar el después Pensando en ti, en ti Haciendo el amor Y sin mí, sin mí Sintiendo en otros brazos Tú, sin mí Yo pienso y solo pienso en ti Pensando en ti, en ti Jugando a ser feliz Y sin mí, sin mí Dejándome de lado Así, así Perdiendo la razón por ti Pensando en ti, en ti Haciendo el amor Y sin mí, sin mí Si tienen otros brazos Tú, sin mí Yo pienso y solo pienso en ti Pensando en ti, en ti Jugando a ser feliz Sin mí, sin mí Dejándome de lado Así, así Perdiendo la razón por ti Pensando en ti Perdiendo la razón por ti Jornando triste, pasé mi copa Y que partías, y tan solo me alejé Las calles mudas, con la sonrisa Y que partías, y yo mirando hacia atrás Te dije adiós, historias de amor Que me hicieron llorar, las canté mil canciones Hoy quiero contar, una historia mejor Una historia feliz No quiero volver, a sufrir el dolor De perderlo otra vez Historias de amor, las conozco muy bien Pero no la encontré ¡Vámonos! Historias de amor, que me hicieron llorar Las canté mil canciones Hoy quiero contar, una historia mejor Una historia feliz No quiero volver, a sufrir el dolor De perderlo otra vez Historias de amor, las conozco muy bien Pero no la encontré ¡Arriba! ¡Con el suceso, mi amor! ¡Vámonos! Todo pasa y todo queda Cuando el amor lo llene una pera Hay dos corazones rotos Sacran poco a poco Soy el único culpable Por haber sido un cobarde Destrocé dos corazones Sacrar de ilusiones Yo no quise jugar con una ni con dos Con flores de color en el mismo jarro Seguí el sentimiento de los compartimentos El izquierdo y el derecho de mi corazón Yo no quise jugar con una ni con dos Y con poesías de distinto autor Y con poesías de distinto autor Yo no quise jugar con una ni con dos Con flores de color en el mismo jarro Seguí el sentimiento de los compartimentos El izquierdo y el derecho de mi corazón Yo no quise jugar con una ni con dos Y con poesías de distinto autor Yo soy el embustero Que como el pasajero Se equivoca la estación ¡Oh, mi amor! ¡Fuertes gritos de agua! Regálame tu risa Enseñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella Que me ilumine en esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Y tras de colores mis mañanas Solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Enseña tus heridas Y así las curarás Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No mencionas tu nombre Que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Vindas de colores mis mañanas Solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Oh, 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 oh Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas en colores mis mañanas solo tú No veo entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Canta Gustavo Córdoba para ustedes Esto que lleva por nombre Mi Marciana Te juro que es verte la cara y mi alma se enciende Sacas al sol las pestañas y el mundo florece Dejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin mí lo recoge Tienes la risa más fresca de todas las fuentes Eres el timbre del nido de mis corriones Hueles a hierba y me sabes a tinta y borrones Eres el rayo de mayo, mis letras, tus cremas, cantando en el coche Cuando juntamos las sillas me siento tan torpe Y tienes guardados abrazos que abarcan ciudades Tienes un beso de arroz y de leche en el valle Y dices que vienes de mar y te vas Al regresar vamos que te irás Pero es que a veces tan solo a veces Lo que estás haciendo es lo que parece A veces parece que te hayas marchado ya Mi hembra, mi dama valiente se peina La trenza como las sirenas Y rema en la arena si quieres Ay mi hembra, tus labios de menta te quedan Mejor con los míos si ruedan Mejor tu sonrisa si muerde Ay hembra, no Arriba, saco Te acuerdas de cuando empezaron los amaneceres Siento que la madrugada nos hizo más fuertes Y luego la chara en la tranquila entre gotas Las migas hicieron su parte Luego se juntan las sillas, las voces se duermen Y siento las lágrimas que han pero no tienen nombre Y creo que tu confusión te la quito en un baile En eso consiste la libertad En no renunciar a entregarte más Tú a mí me gustas tal como eres Si a ti te pasa lo mismo y quieres Nos vamos para adelante y llegamos hasta el final Mi hembra, mi dama valiente se peina La trenza como las sirenas Y rema en la arena si quieres Ay mi hembra, tus labios de menta te quedan Mejor con los míos y ruedan Mejor tu sonrisa si mueres Ay mi hembra Mi hembra, mi dama valiente se peina La trenza como las sirenas Y rema en la arena si quieres Ay mi hembra, tus labios de menta te quedan Mejor con los míos y ruedan Mejor tu sonrisa si mueres Ay mi hembra No, 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 no Mi hembra, tus labios de menta te quedan No, 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 no No, 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 no No es la primera vez que llego y tú no estás Presiento que alguien me quita tus horas Y aumenta mi soledad No es la primera vez que cuelgas sin hablar Cuando el teléfono suena ya sé que con él tú me engañas Y cambias de amor por un extraño y para ti no es un engaño Mientras que yo sufre en silencio todos los depresos de uno a uno Día a día, noche a noche vas haciéndome cambias de amor por un extraño y para ti no es un engaño Mientras que yo sufre en silencio cada beso que me va cegando y que le tuvo que estar robándome Así con ese ritmo mami, pero con el suceso corazón Fuiste tú la única en mi corazón Como yo te amé, jamás amé Fuiste tú quien me hizo volar, enloquecer Si estás dispuesta a volver Ay, ven a mí y aquí te esperaré Cuando la brisa del viento acaricia mi piel Recuerdo aquel momento en que te pude tener Y me mata el frío de tu adiós Y es que me siento perdido en esa soledad Estuve lleno de tus brazos porque no te olvidarás Si no es a ti, ¿a quién voy a amar? Si no es a ti, no puedo más No, a quién Y a la vuelta El suceso, el suceso, el suceso Hoy que tengo otro querer Que ocupa tu lugar Te debo confesar Que no siento lo mismo Tu amor Tu amor Sigue latente en mí Y tengo que aceptar Y no puedo negar Que anhelo estar contigo Y supieras que a su lado pienso en ti He pronunciado tu nombre frente a ella Y en sus brazos no he sentido ese calor Y en los brazos tuyos siempre me encontré Y supieras cuántas veces yo lloré Y supieras cuántas veces yo lloré Y en las noches de agonía por tu amor Y supieras que me muero de pensar Que alguien pudiera ganar tu corazón Y supieras que a su lado pienso en ti Que he pronunciado tu nombre frente a ella Y en sus brazos no he sentido ese calor Y en los brazos tuyos siempre me encontré Sí, mami Arriba esa palma, che Cuando alguna vez encuentro a quien amar Apareces tú en mi mente una vez más Y te siento a ti Este con quien esté En sus brazos en su cuerpo Y en su olor a mujer Más allá de todo Más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de nada Solo quedo yo ¿Dónde estás? ¿Y quién te hará el amor? Más allá de todo Más allá de todo Más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de todo Más allá de todo Más allá de ti Todavía recuerdo la primera vez cuando yo te vi Todavía recuerdo la primera vez cuando te conocí Todavía recuerdo la primera vez que dijiste sí Nunca olvidaré en aquella escuela donde te besé Es inolvidable para mí Todavía recuerdo cuando caminamos junto al mar Y el tiempo era corto por teléfono al hablar Recuerdo también que tu papá no quería verte junto a mí Los jugadores escondidas para así poder jugar a amar Te recuerdo y no te olvidaré En mi corazón siempre estarás Mi primer amor, niña mujer La que nunca olvidaré jamás Te recuerdo y no te olvidaré En mi corazón siempre estarás Mi primer amor, niña mujer La que nunca olvidaré jamás Mi primer amor Siempre serás Jamás 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 Podré olvidar los besos que me diste Jamás Podré arrancar del corazón lo que me hiciste No, no Jamás Podrá ninguna otra persona villenarme Jamás 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 Disimular que no te quiero es engañarme Y tú Estás clavada dentro de mis pensamientos Cuando en brazo otra te quiero olvidar Tú A quien extraño y a quien quiero lo confieso Y te tengo que gritar Voy a olvidarte jamás 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 Voy a dejarte de amar Jamás 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 Otro amor voy a encontrar Jamás 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 Tus besos se borrarán Jamás Jamás ¡Al mambo! El suceso ¡El suceso! El suceso El suceso El suceso ¡Espérate! Jamás 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 Voy a olvidarte Jamás 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 Voy a dejarte de amar Jamás 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 Jamás, jamás, otro amor voy a encontrar Jamás, 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 tus besos se borrarán Jamás, jamás ¡El suceso! ¡El suceso! ¡El suceso! ¡El suceso! ¡El suceso! Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchacha, muchacha, muchacha mala Desecho de mí lo que tú has querido Te solo convierte en descontrolado Con un solo rostro yo me derrito Quisiera poder llamar tu canción Y pasas de largo como si nada Y yo aquí esperando que te des cuenta Que soy locamente de ti enamorado Muchacha mala ¿Por qué tú me tratas así? Y sabes que todo mi amor Lo he guardado para ti Muchacha mala Ya déjate de presumir Y entrégame tu corazón Que quiero ser dueño de ti ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo, muchacha mala? Me estás acabando con tu desprecio Tú sabes que muero por tu cariño Y yo sé que tú te aprovechas de eso Quisiera poder llamar tu atención Y pasas de largo como si nada Y yo aquí esperando que te des cuenta Estoy locamente de ti enamorado Muchacha mala ¿Por qué tú me tratas así? Y sabes que todo mi amor Lo he guardado para ti Muchacha mala Ya dejando de presumir Entrégame tu corazón Que quiero ser dueño de ti Muchacha mala Ay, tenme compasión Muchacha mala No me dejes solo Muchacha mala Dame el corazón Muchacha mala Lleno tus besos Y tus abrazos Muchacha mala No me dejes solo Ven a mi lado Sé muy bien Que otra vez me equivoqué Que de nuevo tropecé Y me he vuelto a lastimar Por culpa de tu querer Sé muy bien Que mi pobre corazón Otra vez volvió a perder Por haberte dicho sí Desafiando la razón Y mi pobre corazón Por eso amame O déjame vivir mi vida Sin volverte a ver No me retengas Por capricho Para no perder Un tonto más Que ya no sabe Lo que hacer Amame O no me impida Ser feliz Buscando otro querer Y como el agua Si no bebes Déjala correr Voy a encontrar Alguien que tenga Mucha sed ¡Eh! ¡El suceso! ¡El suceso! ¡El suceso! Tú me dices Que hay un porqué Repites Que no has de volver Confiesas Que todos los días Te salgan las ganas De volverlo a ver Me dices Me dices que a tu corazón Lo abrumo un recuerdo De amor Me siento a mirarte Y no entiendo Todo lo que siento Es un gran dolor Y tú No serás La que jamás Pueda romper Mis sueños Voy a comenzar Una vez más Siempre es tiempo Siempre es tiempo De amar Y tú No serás La que jamás Pueda romper Mis sueños Voy a comenzar Una vez más Siempre es tiempo De amar Siempre Siempre Sigue Arriba Esa Así con el suceso Amor De dónde vienes Y a dónde vas Es tan tranquilo Tu caminar Nunca me miras Y cuando pasas Me vuelvo loco Por saludar Ay, ay, ay De dónde vienes Y a dónde vas Es tan tranquilo Tu caminar Nunca me miras Y cuando pasas Me vuelvo loco Por saludar Pero tú, tú, tú Me ignoras Pero tú, tú, tú Me matas Pero tú, tú, tú No miras Cuando pasas por mi casa Mujer sola Pero tú, tú, tú Me ignoras Pero tú, tú, tú Me matas Pero tú, tú, tú No miras Cuando pasas por mi casa Mujer sola Eres todo en mí El sol que me ilumine Y me hace tan feliz La fuerza que conduce Mi existir Solo tú Mi amor Si me abrazo a ti Yo siento que tu esencia Se disperse en mí No queda ni un espacio En mi sentir Eres tú Mi luz Eres todo en mí Y llevo entre mis labios Todo tu sabor Cruzaré mi bien Los mares más profundos Por saber de ti Eres todo en mí Te quiero para siempre Desde que te vi Nunca más tendré Tu amor Pues con tu amor Volví a sentir Y a renacer Bailaremos Y sobre una nube blanca Que en el cielo está Tus ojos como estrellas Brillarán Para mí Mi amor Y jamás se irá La magia De sentir tu aliento Sobre mí Volcando mis sentidos Para amar Solo por tu amor Mi amor Arriba La boca es lo más bonito Que tiene una mujer La boca es lo más bonito Que tiene una mujer Cuando te da mucho besito Pa' demostrarte su querer Cuando te da mucho besito Pa' demostrarte su querer Esa es una de las cualidades Que siempre busca un hombre Esa es una de las cualidades Que siempre busca un hombre Una boca chula, y para ti, y para mí, y para ti, y para mí Ay, qué bonita boca, qué boca chula, ay, qué bonita boca, qué boca chula Y una boca como esa no la tiene ninguna, una boca tan chula, mami ¡Sémosle! ¡Rita! ¡El suceso! ¡El suceso! ¡El suceso! Y cómo te gusta a ti la boca de una mujer Y cómo te gusta a ti la boca de una mujer Blonde mediana, chiquita chiquitín Blonde mediana, chiquita chiquitín Y es que me gustan todas Porque me gustan todas Y es que me gustan todas Las mujeres me gustan todas Y es que me gustan todas Las mujeres me gustan todas ¡Sémosle! ¡Sémosle, mami! ¡Así con el suceso! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!